¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes lo conocen como el gaje eso? Así es Por cierto Pues ya dele güey Pues da Jueguen Quizás solo voy a dejar que termine de pasar todo el arsenal que tenemos a nuestra disposición Está bien Octavio Por favor vea el manual para los detalles Que ya no existe No hay manual Porque no hay manual Porque este es un juego actual Y venga Chinchunchando no un beat Dice Saludos El gracioso slash mister me pica Se te agradece tu presencia con los tres gorditos Octavio ¿Terminaste tu maestría o doctorado? Aún no Estoy en el proceso de terminar el doctorado Si todo sale bien Debería concluir el próximo semestre Para mayo Excelente Elliot MGS Resuscribió vía Prime por noveno mes consecutivo Y dice Gordos Son lo mejor que existe en el multiverso Muchas gracias Elliot MGS Gracias Hexcode se resuscribió vía Prime por quinto mes consecutivo Y dice Aquí paso Aquí paso a dejar mi tributo mensual Gordos Que pasen felices fiestas Pues tú también pasas felices fiestas Fiestas Pásenla muy bien Felices fiestas a todos Felices fiestas a todos Saludos a su Monterrey Y finalmente Chuy0506 Se resuscribió vía Prime por octavo mes consecutivo Muchas gracias Chuy Gracias Chuy Échenle sus Cthulhu A Chuy A Vulture A Hexcode Y a Elliot Además sus Rodolfos A Chinchul Chan Ahorita que menciona a Monterrey No sé Lo primero que pienso Cuando menciona a Monterrey Es en Cabrito Cabrito Sí Muy bueno Estás pensando como extranjero Por cierto Mejor ve porque te va a hacer falta otra Sí, sí, sí Me va a hacer falta Por cierto Ya sacamos el video de recomendaciones Del proyecto ¿Son los estalfos? Sí Está en el canal principal de YouTube Mañana debería salir otro video de recomendaciones Uno de los personales Y así nos vamos Así es Ya también hoy salió mi última mini reseña del 2018 Que fue Return of the Opera Dean Por si alguien quiere checarla Un excelente juego de detectives Que es de lo mejor que ha salido en este año de hecho Espero que estén escuchando todo bien Que si estén escuchando el juego Y también nosotros Obviamente los niveles como dijimos al principio De audio no van a estar ideales Porque bueno Tenemos nada más tres micrófonos Ahorita Entonces Yeah No se pudo hacer mucho más Así es Estamos jugando La versión de Switch La versión que viene En el No sé cómo se llama La aplicación esta de Switch Cuando pagas online Switch online o algo así Por eso hay un pandita Un tanuki ahí de Ajá Sí De este Animal Crossing Que dice P1 Porque tuvimos que pagarlo en la online Para probar el smash Sí Se nos olvidó Se nos olvidó Desactivarlo Yes Chin chunchando en otro beat Y dice Pues está bien No hay nada como la comida mexicana Después de vivir tanto tiempo en Gringolandia Así es Totalmente de acuerdo Es lo que más extraña De Taco Cat Se suscribió Vía Prime Muchas gracias De Taco Cat Contigo Acabamos de llegar a 750 subs Muchas gracias De Taco Cat 750 subs ya Banda Muchas gracias ¿Cuál era el de 800? Personal Dancing Ah sí Y Taiko no Tatsujin Y Taiko no Tatsujin Con tambores Así es ¿Y 850 qué era? No 900 ¿no? 900 es Pokémon 950 es Sonic 1 850 no tenemos 850 no tenemos Hay que hacer algo para 850 No hemos llegado a 800 todavía Así que Mejor ni siquiera me hubiera metido Ramón es 1 Ayer jugamos Smash Así que Hoy vamos a estar jugando esto Sí Si quieres ver Smash Puedes ver los archivos Los videos de archivo aquí de Twitch Sí Necesitas la llave Estamos jugando con un Pro Bromoli No perdón Bromoroli Sí porque ¿Para qué sufrir? Ajá Sí No estamos jugando con un Joy-Con Es que el Bumeral Te pega Si te baja un corazón ¿Hace cuántos días no juegas algo? ¿Eh? ¿Hace cuántos días no juegas algo? ¿Algo? Toda la izquierda Desde la última vez que estuve aquí O sea hace un año Hazles bait El bait Y ahora Y ahora corre Sí Lo último que jugué fue Little Samson ¿No? ¿Fuerda del año pasado? Sí Nada más agarra la alta Ya con eso Ya con eso You're gonna risk it all to win, B ¡Oh! Ahí está Bien hecho Ya te puedes morir Tranquilo Puedo morir en paz Uy, 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 uy Uy, haciéndola de emoción Ah A ver a dónde llegamos con medio Medio corazón ¿Qué tan lejos se puede llegar con medio corazón? ¡Oh! No, demasiado lejos Llegó a la puerta A la puerta Muriendo en el dintel de la puerta Dionisio Dice Octavio Estoy haciendo solicitud para la beca Fulbright ¿Algún consejo que me puedas dar? Me siento un poco raro porque ya estoy viejito y hay mucho chavo ¿Algún consejo para la beca Fulbright? Pues, bueno, preparar toda la papelería primero Porque me acuerdo que te piden un montón de papeles Entonces estar seguro que te estás entregando todos Y para la entrevista, que quizás es la fase más difícil Pues estar tranquilo Estar tranquilo Responder todas las preguntas que te hagan Puede ser un poco imponente Porque sí Yo la hice con cuatro personas Es como si estuvieras, de hecho, en un examen profesional Porque son cuatro personas expertas en tu ramo Y entonces tienes que estar muy tranquilo Para todas las preguntas En mi caso fueron preguntas de ingeniería Y mostrar seguridad Eso es lo más importante cuando estás en ese ambiente de evaluación Mostrar mucha seguridad de lo que estás haciendo De lo que estás diciendo Y también de lo que quieres hacer Es muy importante saber argumentar por qué quieres ir Y fuera de eso debes estar muy bien Esos son mis consejos Muy bien Así es Oh, oh, no Te pegaron Te pegaron No quería perderlo para la Bueno, pero todavía Sí, para la espalda Bueno, sí, para la espalda Todavía puedo recuperar algo Los murciélagos casi no dejan Ahorita lo que te puede dejar corazón O los estalfos O los splinters Lexi Rius Acaba de Bueno, más bien nos pide que mandemos unos Jack Joyces Porque ayer fue en una entrevista de trabajo Y ya solo espero el llamado O sea que Va a ver si lo van a llamar o no Para que lo consiga o no Así que Jack Joyce para ti Ánimo Ojalá que consigas el trabajo Jack Joyce Ánimo, ánimo Jack Joyce Espero Ahí los tienes apiñonados Están todos aglomerados Como Mueganoff Verderos Mueganos Muchas gorillas ¿Qué onda Lightning Sander? Tomen Gabeu05 Donó 9 bits Y dice Saludos gordos Y señor Mr. Me Pica Mata a esos perros Perro Toma eso Ya tienes el boomerang Dime el boomerang Jack Correle por la llave Corred, corred, corred Octavio No le gustan los juegos de peleas No, a mí no me gustan esos Yo no le entro esas ondas Venga No tienes bobas No, ese Sin miedo Creo que le puedes pegar dos veces, ¿no? Sí, creo que sí Pero estoy agarrando el timing Ese, sé paciente conmigo Por favor Güey, nada más Pégale dos veces No mames, Germán Claro que Octavio no le entra el Fortnite Si no ha jugado nada en un año Y lo último que jugó Fue un juego de hace 30 O sea, Octavio pidió The Legend of Zelda Sí Dijo The Legend of Zelda Mario World Y dijimos Pues Zelda está en esta cosa del Switch Vientos Es más fácil jugar ahorita Zelda Que Mario World Sí Ahí estuvo Primer dungeon Finito Juan Full Metal Donó 100 beats Muchas gracias Juan Full Metal Échenle sus Rodolfos Por favor Y... Excelente Ok Oh no Fui directo Directo a la muerte Ya lo recuperaste Vete para abajo ¿Para abajo? Ok Vete para abajo Oh no Mala técnica Vamos a conseguir bombas Que ahorita ya no Pero podríamos Ah sí Es que me faltó eso ¿No? En el dungeon Es que para conseguir bombas Tienes creo que matar como a 10 enemigos Sin que te toquen Ah sí Ah no sabía cuál es el trigger No, ya no me acuerdo cuál es el trigger Eso lo he visto ¿Lo leíste? Lo vi en... No lo mediste tú ¿Verdad? No, yo no Por supuesto Estas no se pueden matar ¿No? No, esas no Esas cuando están paradas Les puedes hacer daño Son como margaritas letales Ándate Pero no No les haces mucho daño Tienes que darle dos espadazos De la de madera Ah no Quiero corazones Pero creo que no es lo mejor ¿Sabes qué? Regrésate a la izquierda ¿A la izquierda? Sí, a la izquierda Vete a la izquierda ¿Con las margaritas? Sí, regrésate con las margaritas ¿Te vas a matar esos pulpos también? ¿O te lo que estás diciendo? Arriba Arriba Ok Yeah Ahí está Muy bien, perfecto Ah bueno, Rafa se sabe el juego Sí, Rafa se sabe el juego Rafa es nuestra guía viviente Ok, abajo, derecha Ah, lo perdiste rapidísimo No importa, necesitaba sobrevivir Ya está bien ¿Hay algo interesante ahí? Entienda, pero no puedes comprar ahorita nada Hoy es el último stream Corazones, ¿no? Entre todos del año Sí Ah, todo para abajo, ¿no? Ahora no Ahora la... ¿Es en Lost Woods? No No, no es ahí Porque Lost Woods está hasta el otro lado Está hasta la izquierda Sí, Jonah Hoy es el último stream regular del año Quizás Rafa o yo hagamos algún stream la siguiente semana Pero no entre todos Sí Sí, hoy se cierra el changarro Vas Por cierto, también se va a cerrar la tienda Porque como no voy a estar yo banda en la ciudad No voy a poder hacer los envíos Entonces Abajo Ya no van a poder comprar Ayoria donó 79,50 Y dice Saludos gordos y Octavio Empezando las vacaciones viendo el stream Ah, perfecto Ayoria No, 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 arriba Qué bueno que ya estás de vacaciones Qué bueno Excelente Qué bueno Ayoria Vacaciones Arriba Ya tendrás todo el tiempo del mundo para seguir jugando Fallout 76 Ya está jugando Fallout 4 Arriba Ah, qué bueno Ya está jugando Fallout 4 Está mejor, ¿no? Arriba Excelente Ayer me hizo falta la lloria para mis partidas de Overwatch Está bien Segundo calabozo, ahí lo tienes Excelente Gracias, Rafa Chinchunchan le regaló una suscripción tier 1 a Yatsu Amamilla Muchísimas gracias, Chinchunchan Échenle sus tiburosos a Yatsu Red Rat Rocket Creo que Octavio nunca ha jugado a un juego de rol De mesa No, nunca, de hecho Es que dice Que deberíamos hacer una partida de juego de rol de mesa Y que tú deberías ser el rol master Son como los de Vampire, ¿no? Sí, es como Vampire Sí, o sea, solamente he escuchado ellos, pero Ah Hacen eso las víboras Cuando estás en su línea Se van Se van todos Claro que podemos fingir que soy Venom Snake Su resuscripción de Twitch Prime es hasta el 23 de diciembre Es decir, el domingo Pero bueno, no va a haber stream Entonces échale unos Cthulhu A Venom Snake Esperanzadores Esperanzadores Muchas gracias ¿Podrás acabar el CL en dos horas? Dispregunta Jesús No creo No, no creo Octavio le da Le da aprehensión luego a algunos enemigos Como vieron con el jefe Y trato de matarlos Y trato de matar todo Oh, Dios santo Dios santo Son un chingo de splinters Esto no es bueno para mi aprehensión ¡Oh! El juego dijo Bueno Bueno Me consintió un poquito Luego hace eso No sé por qué Ese trigger Sí, no sé cómo Rayo ¿Cómo sucede? Sí Ah, atrás 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 Ya esperaste Ya esperaste Pero pégale La providencia Uh, yo no me meto contigo Eso supone que es un gusano Sí, es un gusano De fuego Ah, bueno Pero el chiste es que No has jugado ningún juego de rol ¿Verdad? No, nunca Nunca Ah, no puede ser Entonces no Octavio no puede ser El master Dungeon master No, por supuesto que no No, dungeon master Es una joda Pues tienes que organizar el juego ¿No? Tú eres básicamente El que organiza el juego Tienes que organizar el juego Aparte tienes que estar Al pendiente de que los jugadores Pues puedan hacer lo que quieran O sea, digamos que O sea, tú puedes tener un plan Lo más detallado Lo que quieras Pero si ese cabrón dice Yo me quedo vomitando en el baño Ya te arruinó la jugada Sí, pero eso tienes que planear bien la historia Sí, tienes que planear bien la historia Y pues ahora sí que Ver escenarios Uy Se pusieron violentas las viboritas Sí Nah, tengo problemas de alineación Uy Uy, uy, uy Ok, este Vete por esa puerta Porque creo que A ver si puedes hacer esto No, no es esta Con medio corazón Ey Es que aquí está el boomerang azul No, en este calabozo No me acuerdo en qué cuarto ¿Boomerang metálico? Pues supongo O que sí Supondremos Supondremos que sí Es un boomerang que se va El código es café Ahí está Dinero Café madera Azul este metálico Café madera azul metálico Supongo Dodongo Dislike Smoke Smoke ¿Sabemos? Yeah No Si atacas al viejillo Te empiezas a atacar de vuelta Nada más los Contraataque Puñeta, eh Fuego Morir Morir insolente Morir Arder en el infierno Yo creo que ya Es más abajo Igual ahorita puedes darle otra vuelta Igual ahorita reiniciamos Más bien el dungeon Si te mueres es más fácil Pero trata de no morirte A Jory donó 100 bits Y dice Voy a jugar en las vacaciones Fallout 4 Y otras cosas pendientes Como Bloodborne Está bien, me gusta Jory Con que ya no estés jugando Pinche Fallout 76 Yo digo que es ganador A raíz de la reseña Yo quiero jugar este Bloodborne Bloodborne Pero sé que No mames No vas a aguantar La presión No voy a aguantar nada Este juego te va a hacer pedazos Me va a hacer pedazos O sea Si te pone tenso así Pilar contra 8 Ponos ahí Wey Después de 5 minutos Voy a Voy a ver muertos 100 No, es que aparte El juego es muy imponente Ignoradas Ignoradas Esos bellacos Está del lado derecho No me acuerdo Cuál es ese Estoy regresando Ah, ok Necesitamos el mapa Para que veamos mejor Aquí sí No me acuerdo Cuál Cuál Estaba Este es la luna, ¿no? No Este es un bloque Que empiezas así Y luego Es todo Ah, ok Ya no me acuerdo Cuál es el nombre Seguramente es ese Y luego Y suishi Y suishi Y aquí llegas Y suishi Me entendieron Me entendieron Yo te entendí, Rafa Ahí está Aquí está Aquí está Él o aquí Tienes que matar a esos gorillas Eso me recuerda Deis Sprinters Sprinters azules Esos splinters azules Aguantan como 5 Tome, tome Oh, oh, oh Y esas cosas no dejan de disparar El escenario no es muy favorable No, no lo es No es nada favorable Nah No 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 podemos poner Bloodborne Al final porque lo desinstalé Es por mi salud Sí Es por mi salud ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te estabas quedando ciego? No No Siempre no podía jugar otra cosa Si tengo Bloodborne instalado Y te llama Es lo peor para un doctorado Sí Y para cualquier cosa 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 Productiva ¿Juego Smash para la reseña O juego Bloodborne? Bloodborne La respuesta es que Ya, gracias Este Creo que es un enemigo Entonces Que tiene como Como el trigger mágico No Esto va a estar difícil Rafa Un último intento Y si no que lo haga Rafa Sí Estoy de acuerdo Totalmente de acuerdo Porque no vamos No vas a hacer un stream De estas dos horas ¿Eh? No 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 Voy a tener que correr No así inmediatamente Si no hacen lo mismo Sí Wow 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 Tomás Oh Ah Ah No Esto es una paña y completo No 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 Desesperéis Me callos Digo Yaco Me callos Eso fue un error Feliz Muy bien Cuidado La diferencia De control Farole chaps Fijo Ahora es mi momento Les voy a enseñar Es mi momento De lucir mis habilidades ¡Fallaste! No le sale No le sale No te salió ¡Perdedor! No sé por qué es eso Pero bueno I'll take it Yo creo que Ahí vas ¿Ya hay memorias de este? Ah Buena idea Buena idea Ah Pues sí No No hay memorias ¿Hechas? O sea ¿Hacedlos volar? O sea ¿Ya salieron las memorias de este? No ¡Boom! ¿Por qué están llevadas? Oh Sobreviven a la bomba Por lo menos a un bombazo Sí sobrevivir A dos no Ray Lich Donó 25 pesotes Y dice ¿Qué tal gorditos? Ahí van unos varitos Para esta gran ocasión Y le podrían mandar Un saludo a mi novia Irene Que está conmigo Escuchando el stream Y que no cree Que sean super piolas Pues saludos a Irene Muchísimas gracias Ray Lich Saludos Irene Muchas gracias También nosotros no creemos Ser super piolas Así es Échale los charlis Por favor A Ray Lich La diferencia de movilidad Entre Rafa y yo Es un hombre con una gracia Evidente Una gracia gacela Exacto ¿Te da algo Si matas a esos güeyes o qué? Rupias Charcui está preguntando Si 850 serie de Zelda Primero la vela Ah la vela Sí Porque tenemos que ¿Cuál Zelda? No nos dijo Nomás Zelda ¿Cuál Zelda? Yo digo que Rafa Poder va a entrar A una serie De Link to the Paz Y este Así como En 4 episodios Va a ser como el limbo ¡Ay ya lo acabé! ¡Ya me acabé la serie! Gracias chap Ya habíamos preparado Portadas para 3 episodios Así que Fuck you Como una gacela ¿Por qué este hijo Se acaba rápido? O sea Zelda El rato se acaba En 2 streams Chinga güey Y el pinche Link to the Paz Dura que unos 4 o 3 Yo creo que 3 Es que Rafa Vamos rápido en este juego Rafa es muy bueno En el link to the Paz Sí I played the shit Of these games Don't go Just kill him Feed him Feed him Feed 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 the beast The beast Ah Oh Constricción Ahí explotó El jefe más lame del juego El jefe más lame del juego Y además lo repiten En casi cualquier Zelda ¿No? Ah El Dodongo Sale en varios Sale en varios Sale en varios Y siempre es la misma mecánica Sí De échale bombas Y se acabó Sí Ok Vamos a hacer un poquito De grind O sea Vamos por corazones Sí Vamos por corazones Por el de Ah Todavía no ponemos los de las balsas Pero El del extremo No Este Oeste Para que tenga Este Race Vamos a ver Ahí Y de hecho vamos por la espada blanca Ah Sí Sí ¿Ese está en el cementerio? No En el cementerio está la Master Sword Ah ok Bueno la espada mágica Este Ahorita vengo Voy a poner un poco más de agua Adelante caballero Tenías mucha sed Ahorita por supuesto Ya vamos a devolver el control Octavio Pero Lo vamos a bufear Le vamos a dar más corazones Para que aguate más barra Hay uno en la playa ¿No? ¿El de la playa cómo está? Fuck you Al sur Fuck you Sí Está para abajo Sí Está para abajo Al sur Es por el primero que vamos a ir Sureste Sureste Es por el primerito que vamos a ir Ahí está El único Zelda viejo que no conoces Rafa Es el El Nix Awakening El Nix Awakening Es el único que no Ah Eso a mí me encantaba Newt Araujo Se acaba de suscribir via Prime Muchas gracias por la suscripción Newt Araujo Por el apoyo Échenle por favor Sus tibulosos Vanda yo que están echando ahí en el chat Muchas gracias Muchas gracias Newt Gracias Muchas gracias Ay wey La playita ¿Tenemos el Nix Awakening o no? Yo lo tengo pero en el Lo tenemos y podremos jugarlo en el retro ¿Sí lo tenemos? Sí Estoy casi seguro que lo tenemos Yo lo tengo en el 3S Estoy casi seguro que lo tenemos ¿Habrá alguien que tome la pósima aquí? No No Los noobs Los noobs Octavio I hope not Los noobs wey Que nada más han jugado Karina of Time Adelante wey Ah claro Claro Todos ellos sí Seguro lo podría conseguir En otro lugar Ahí está Ok Siguiente Link's Awakening Un best o Zelda Pues es muy bueno Ahora te vas a ir Todo al Te vas a ir Al este Te voy a recorrer en la costa Sí, sí, sí Tiene carisma Link's Awakening Siento que A Link to the past Está mucho mejor La culpa es que Link's Awakening Es que era todo un suceso Tener un Zelda en Game Boy En Game Boy, sí Aparte es un juego bastante largo Es una aventura completísima Estamos acostumbrados a juegos súper pedorros en el Game Boy Y también introdujeron varias mecánicas Que por ejemplo Ahí es donde puedes usar un gallo Por primera vez Y volar con él Y conseguir cosas Tenías el rooster Tenías el rooster Ah sí, porque en el Link to the past Es el pájaro Es el pájaro Pero en otro es un rooster Es un gallo No, todavía no Muchas gracias Newt dice que por fin los puedo apoyar Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahí necesitamos la escalera ¿No? Para eso todavía no La escalera es del tercero La escalera es del cuarto Ah, del cuarto Sí, sí, sí La balsa Ah, la balsa es del tercero Ok Otro que es muy bueno Es el A Link Between Worlds Es el bosta de juegos Ah, sí Sí, sí, sí Esa es una continuación Esa es el reciente No, más o menos Esa es reciente Esa es una continuación Directa a Link to the past Ah, ¿en serio? Y es igual Suena muy bien Suena increíble Está muy bueno Está súper bien Y pues Breath of the Wild Breath of the Wild Es como que el mejor Zelda Que hay ahorita Sí, está muy bueno Me muero por jugar ese No quisiste jugarlo hoy No, porque dijiste Que no querías reunirte nada Querías entrar fresco Así me dijiste tú Exacto, exacto Exacto Yo le dije a Adrián Oye, si Octavio le gustó mucho Zelda Jugamos Breath of the Wild Un rato Empezamos ya series De Breath of the Wild Yo dije Pero Octavio no quiere que haya Series de Breath of the Wild No, lo que pasa No, no O sea, dígale de nada Octavio No, banda Lo que pasa es que Es como una experiencia religiosa Empezar a jugar un Zelda Al menos para mí es Hay que tomarlo con calma Y hay que tener espacio Para poder jugar al menos Diez horas continua O sea, nunca Nunca Por lo pronto no Por lo pronto no Gracias Entonces, pues sí Ya Octavio decidió Que no haya Zelda Serie de Breath of the Wild Qué poca madre Todos contra mí Banda Ayúdenme un poco O sea No es posible De nada Octavio Está enojada la banda Ahí está Y aquí hay otro Aquí hay otro Por cierto, Octavio Va a ser doctor Pero no de medicina No, va a ser doctor En ingeniería No puede recetarles drogas, ¿eh? Sí podría Pero no te las van a canjear Yo podría recetar drogas Pero no les va a servir De nada Yo te voy a recetar Unos tic-tacs de naranja Le enseñas el papel La cara al tendero Y vas a ver que sí Te los da, güey Así es Infírmalos, vale Y unos condones Con textura, por favor Las recomendaciones Del doctor S Para la jalitosis Unos tic-tacs De una vez Gracias Show me the money La carta Pero está hasta el otro extremo, ¿no? Eh, más o menos No es el noroeste Está cerca del nivel 3 No, el panteón está en el noroeste, ¿no? Sí, el noroeste El extrema Está para acá Sí, perdón, noroeste Tiene razón Tiene razón Tiene razón Goa141 donó 50 bits Y dice ¿Quién tiene dos pulgares? Y la vieja está por el norte Creo que sí No, sí está en suroeste Ah, ok, ok Dice Ah, pero nos queda perfecto Porque ya después va Vamos a ver Goa151 donó 50 bits Dice ¿Quién tiene dos pulgares? Y se acabó Guacamili Con traje de piñata Además ¿Quién es el viejo raro de allí, capa? Pues tú, ¿no? El viejo raro es tú Échenle unos rodormos, por favor Y DarkSec02 Se acaba de resuscribir vía Prime Por segundo mes consecutivo Y dice Creo no salió mi SUV Pero aún así aprovecho Para desearles una feliz navidad Y esperando que el próximo año El proyecto crezca aún más Pues sí salió Dark Sí, justo ahorita salió Dark Muchas gracias Tiene calza para la vela Ah, pero mejor ahorita Porque mejor la vela No, Andraco Ya no se puede regalar Juegos de Steam Por correo electrónico Tiene que estar como amigo La persona Para poder dar algo De tu inventario ¿Y qué tienes que hacer? ¿La flauta? No, en esa Con el brazalete Puedes hacer un Ya lo levantas Tienes un shot Karen Sabria te pregunta ¿A qué doctor? ¿Había otro doctorado o qué? No, ya no No, ya basta Ya basta Demasiado tiempo estudiando Ya, gracias Ya es demasiado tiempo Exactamente Pues ya, mándonos a la fregada No, no Sin doctorado No esperen Ha costado mucho trabajo Como para Renunciar a ello Ya, Octavio Te toca hacer un postdoc En ciencias del cabaret En ciencias del cabaret No sabía que No sabía que había postdocs En tales actividades Ahí está la vela Que al menos da Y ahora sí Vamos por Un par de cosillas Cosillas ¿Qué cosillas, Rafa? Un corazón Primero Luego Un escudo Ya vamos por el escudo grande ¿Y cuándo va a jugar Octavio? Buena pregunta Y entre tus planes, Rafa ¿Octavio va a jugar o no? Lo estoy bufeando Lo estoy bufeando Creo que es esta Quemar el bosque Quemar el bosque No No, no era Una antes Allá, ¿no? Es Esta ¿Qué no era la misma Que le echaste ahorita? Sí Ok Uno, dos, tres, cuatro, cinco La quinta tiene que ser Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ok Ahí está Brandon64 Donó cinco bits Dice que pedo gordos Ya legué A la velga Cede y Octavio Saludos 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 Esas horas Sí que tienen un mal aliento Ahí está Sí Aliento de juego Miren nomás Ah No me acordaba Que estaba más barato Es que estaba súper barato acá Por eso Súper barato ¿Qué compraron? El escudo Pero a noventa la mitad ¿No? El otro a ciento ochenta Estaba a ciento Sesenta Algo así O sea Sí está Significativamente más barato Infladísimo el precio En la otra En la otra tiendita de conveniencia Así es No le llamaría tiendas de conveniencia ¿No? La otra es una tienda de conveniencia Está convenientemente escondida Esta está escondida Convenientemente Vamos a ver Vamos a ver Está bien Último Puff Que es la La espada de Blanca La espada La espada de Blanca La espada de Blanca Sí La espada de Blanca No, no La espada de Blanca No tiene espada Tú dijiste la espada de Blanca Blanca usa espada En este juego sí Una más Y así fue como Rafa no le dio el control Está bien Espera Una cosa más Una cosa más Ah, sí Es que vas con la señora ¿No? Claro Le mostras la carta Dos Tres No La señora es la que te da la La carta que tengo es la Es para que te den las posiciones Ah, ok Master Usando esto Y tú puedes tener esto Voy a tomar O sea Lo voy a tomar Gracias Listo Tengo Gracias Rafa Ahora donde hay que ir para el tercer calaboso Rafa Ah, eso sí Vagamente me acuerdo Así es que Suroeste Suroeste, ¿no? Suroeste, sí Vagamente me acuerdo Juan Fulmetan donó 28 bits Y dice Gorditos En esta Navidad quiero regalarles un RPG O JRPJ Supongo que es RPG A mi sobrino Ellos tienen 12 y 14 Y nunca han jugado ninguno La consola que tienen es un Xbox One S ¿Qué juegos me recomiendan para ellos? ¿JRPG? Ay, güey No sé qué JRPG salió en el X Bueno, en el Xbox Dios bendito ¿Final? ¿15? ¿Final 15? No, no mames, güey No Como primer JRPG Es terrible Ah, no, no, no Como primer JRPG Es que no sé cuál otro salió O sea, estaría pensando en algo como Ni No Kuni Pero Pero no está No está No está el 2, ¿verdad? En el Xbox, ¿verdad? ¿Reon Quest? No está No hay problema Está en todos lados, pero no en Xbox Está hasta en PC Va a salir en el Va a salir En Switch Something Supuestamente Something Ni el automata no mames No, no mames Lo sueltas O sea, ¿podrías recomendar algo como Blue Dragon? Pero es que es en el One Pero puede ser, es retrocompatible ya Bueno ¿Qué nos hace falta? Pero no tenemos Si está retrocompatible O sea, si puedes conseguirlo en la tienda online Blue Dragon Siéntate con ellos y cómplales Blue Dragon Cómplate una tarjetita de crédito en la tienda de Xbox Y compra Blue Dragon Ese está bien Para empezar A Child of Light Child of Light, sí Ahorita no South Park No, ¿verdad? Pero bueno Aunque está muy gráfico Bueno, es que son niños, son niños Son niños Ok, ¿por qué? Tienen 12 años 12 y 14 Me equivoqué Ahí lo tienes Este Perdonad la confusión ¿No ha habido Dates en Xbox? Está el Tales o Vesperia, ¿no? Vesperia El próximo año, de hecho, va a salir el remake O el relanzamiento Sí, el problema es que JRPGs en Xbox está cabrón O sea Hay menos Si planean jugar JRPGs banda No compren Xbox Sí, vamos Son los que se nos supuren Esa triste realidad Eso ¡Echenle con los bolsos! Gracias Gracias He avanzado el este Qué bueno que estás disfrutando Persona 5, Sailor Gózalo, está Gózalo, está Los eches ya de un esparazo Se pinche Gózalo, está verde Ah, claro Porque ya tengo la La blanca La blanca Ah, claro Es que no Dices que no es la Master La Master Supongo que es la que está en el Cementerio Cementerio La Magic Sword La Magic Sword Esta puede ser la Master Sword Y la otra puede ser el Giant Knife Exacto, exacto La idea es Ah, a estos güeyes les tienes que pegar En la espalda En la espalda O de lado, lo que sea De frente no les puedes pegar De frente te paran El esparazo Tienes que echarle ataque de Pompeya Sí ¿De lado? Es Es Hitan Con estas veces Puro Hit and Run Oh, nice Bombas, güey De hecho Es a la izquierda Cross Blansky Pregunta ¿No está Pillars En Xbox One X? Ese, perdón Creo que sí está Pillars Pero Pillars no es un JRPG No mames Y no es un buen juego No lo daría como para primer juego Estamos hablando de RPG sencillos Ajá, o sea Acaba de decir Juan Full Metal Que ellos tienen 12 y 14 Y nunca han jugado un JRPG Si te aguantas, Vara El año que entra Sale Final 12, ¿no? Sí De hecho llegan varios Finals No llegan a más 12 Sí, o sea El año que entra Llegará mucho Final Fantasy Entonces puede ser Una buena opción también Yo recomendaría El 12 es muy padre Y es muy sencillo Ah, no puede ser Como que No, de Pompeya De Pompeya Como que me conseguiste Todos esos corazones Porque si no, ya Serías muerto Es posible Estos güey son Sí, son un dolor de cabeza Son un dolor de cabeza Cuando le toca a Rafa Nos vamos a dar rápido Como una gacela No sabrán ni lo que les pasó No queremos acabarlo No queremos acabarlo hoy, Brandon No Del lado también les haces daño Sí, es como los Ah Es que también lo hacen eso O sea, luego no hay forma Sí, cambia de dirección Este, te voy a recomendar una cosa Saca las bombas Ah, sí Buena, buena recomendación Pero si les das daño Bueno, yo te creo Romulo Salta y otro de nuevo Ya, ya O si no O bueno Ahí tienes un opening No Ah, bueno Sí Qué bueno Pensé que ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Puro framerate! ¡Bombas, bombas! ¡Bombas, agárralas! Ya, creo que nosotros Puedes matar con la Yo creo que ya se Ya puede Sí, ya es suficiente Rómulo Se acaba de resuscribir Tiene uno por 34 meses Otres y dice Posiblemente el último stream Del año Así que felices fiestas A los del stream Y la banda en el chat Un año piolas para todos Nos vemos Del otro lado Muchas gracias, Rómulo Muchas gracias, Rómulo Así como lo estás atacando Ahorita va súper bien Échenle sus couturus Octavio O sea, es espadazo Y le pegues o no Retirada Retirada, ¿no? Sí Ok Tenemos Tres troncos amarrados Con un necate Eso es Eso es una balsa Es una balsa Traducción Balsa Eso cruzará El océano pacífico Es Miren mi aeroplano Lo llamo la compañera La cumancha Y dicho La cumancha voladora Suba Transportará Cumancha Transportará 150 pasajeros A través del océano Atlántico Lindo modelo, señor Modelo ¿Quién dijo? Modelo No, no más modelo Suba Dije Suba Dije Suba No sé por qué Estoy haciendo esto Yo tampoco Es que se te puede soltar algo Y esos son fáciles de matar Ahí está Es por ese síndrome de De querer matar todo De querer matar todo Es más síndrome, sí Lo vas abandonando poco a poco Pero estas son fáciles Estos son regalitos Sí, estos son Ya a estas alturas del partido son Un regalote Un regalote Excelente Vete por la derecha Derecha Vamos hacia Todavía más hacia la derecha Está al revés Ah, ¿qué quieres ver? Lo que tú querías hacer de la pared de hace rato Ah, ¿qué es aquí? Ese es el cuarto Ah, ok Vamos Yo te digo Bait Ponla Y eso Ahora sí No, no Déjate la bomba Ah, ¿sí? Ah, van a estar estos cuatro No, es nada más Caballeros No, ya es el jefe Pero el jefe es una pinche planta Ah, ya me acordé ¿Ya te acuerdas? Tienes que tratar de estallarle una bomba en medio ¿Y si se gastan todas sus bombas? Este Pues ya conseguirá otras Pues ya tendrá más vidas ¿Qué cagón? No mames ¿Qué cagón, güey? Great shot, kid That was one in a million One in a million, man Hasta acá llegó la salpicada, güey No mames Take that Bravo Take that, you dungeon Es un asco Yeah Es un asco Si no lo matas I made it look easy Rápido Sí, you made it look easy ¿Vamos al panteón? ¿Rocoto? Todavía no No, todavía no Todavía no Este, vete para arriba Este Ah, tenemos la balza Vamos por el corazón Bueno, puedes ir por el corazón You can do that Oh, oh Oh, oh Doctor Bueno, ese no es el corazón Dejamos un Este es el nivel De hecho Este es el nivel 4 Este es el nivel 4 Pues ya ha sido una vez, güey Ya estás ahí, güey O sea, tienes muchos corazones Tienes muchos más Tienes más de los que hubieras tenido Si hubieras hecho esto legit Sin que no te ayudara Por votación popular Ah, de hecho Este es cuando Aquí es Ya es cuando se empiezan a poner oscuros En los cuartos Oh, no Oh, no Rafa, tiene miedo Yo tengo miedo De nuevo ¿Por qué los estoy matando? Ah, bueno Por la llave Por la llave En los cuartos de caragoza Si vale la pena Ajá, sí En el mundo Hay veces que si vale la pena Matar a todos No, no, no Recuerda que De tu boomerang El boomerang los mata Yo tiro Toma esto, bestia Ahí está A eso me refería Bueno Ah, ok Ah, ok Está aguantable Está aguantable Sí pasa Sí, esto sí No tienes que especiar No, de hecho O sea Puedes usarla si quieres Porque lo que hace Nada más es que Ya no la puedes usar otra vez En el mismo cuarto Tienes que salir Puedes hacerlo Si te sales Y vuelves a entrar No sé Ah, está bien Aquí ya tenemos todo Ya, ya tenemos todo Ya, ya salte Encuentra la salida No, ¿sabes qué? Yo creo que sí vas a tener Que usar la vena No, no, no Sí puedo Sí sale, sí sale O sea, pudo llegar ahí, ¿no? Si llego ahí Es que puede regresar, güey Ahí está Helo ahí Eh, muy bien Bueno Ya sabemos ¿Dónde está? Ah, esos güeyes Es cierto Aparecen luego, luego Corta Puedes írtela Porque está abierta ¿Caminos? A ver ¿A dónde vamos? No necesitamos Next DRK Angel Acaba de donar 88 pesotes Llevándose Los caminos O la falta de caminos Gracias Excelente Dice Saludos Octavio Aquí dejándoles unos varos Para su disfrute Dedíquenme un Jack Joyce Porfa Para levantar los ánimos Ya que ayer recibí malas noticias Y ando un poco deprimido Pues mucho ánimo Mucho ánimo Mucho ánimo Jack Joyce Esperemos que esto se haga bien Échenle los Jack Joyce Por favor a DRK Angel Para que la situación mejore Muchísimas gracias Disfruten el stream Hemos estado jugando Zelda Ha estado divertido Han pasado cosas muy locas Así es Entonces pues Bienvenido Más ellos saltan las paredes ¿No? Sí Por eso pueden llegar Ellos pueden hacer Lo que se les pegue la gana Tú no Son Son slimes Son las slimes Suciedad Son suciedad Son los bubulubus Los bubulubus Ah claro Son bubulubus Tienes toda la razón Los bubulubus Suciedad No puedes ir a la de arriba Te falta La escalera Te falta la escalera Porque hay un río Te está violentando Creo que aquí sí voy a tener que sacar No Yo creo que sí la sumo Ya llegaste wey Ya llegamos Entrale Y se hizo la luz Ahora sí los tienes que matar No importa Challenge Accepted Accepted I accept your challenge Sí va a haber robo de banco Yatsu Pero al ratito Te falta ¿No? Sí Faltan como 10 minutos Son las 7.53 Apenas Tomate Tomate El poder de mi bubulubu En arranque Ok A las pancakes Aguas con los pancakes Que te pueden tragar Te quitan el escudo Si te pegan Te quitan el escudo Entonces yo te recomendaría Que los congeles Con el boomerang Así Este Si quieres dale Uno Dos Y si te pegan esas No puedes usar Eso Uno Boomerang Eso Uno Dos Uno Boomerang Eso Si quieres Uno Boomerang Dos No olvídalo ahorita Olvídalo ahorita Tranquilo Tranquilo Es que es este Cuando si te pegan las este Las cosas esas Me detengo ¿No? Te deja Ya te frenan En este La espada ¿Quieres poner una llave? No 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 Ahora empuja El de la Ese Pero Es Vámonos Ahí está Esos enemigos se supone Que son como Un cráneo Con fuego O algo así Ajá Así ¿Verdad? Sí Es un cráneo Con fuego En el destructivo Sí Escalera De cuatro Peldaños Es de esas Que usa tu mamá Para 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 Tengo que Subir Por la Pimienta ¿Qué? Arriba Ah Buena Pregunta No No creo que valga la pena Gastarse una llave en eso ¿No? No Eso es como monedas o algo así Es creo que Una vista Al mapa Ni siquiera es el mapa Es una vista al mapa ¿Por qué no te vas? Ah No puede ser Vete nada más ¿Por qué peleas con todos? Ahorita Ahorita porque Lo están estorbando ¿Por qué tengo que pasar? Bueno Pero puedo usar la escalera Pero no No todo el tiempo ¿No? Ahí está Ahí sí Ahí está Eso ya Ahora sí Vamos Lárgate Octavio Lárgate de ahí Es una trampa Octavio Para arriba Vámonos Vámonos Con 141 Aplicando la graciosa Doctor Octopus Octaprio Octavio Sí Octavio Felices Felices fiestas Muchas gracias Muchas gracias Que vale la pena Que me regenere ¿No? O sea No Esos enemigos Ah pero no me dan nada Es que estos enemigos No tiran corazones No Son bastante malos Son muy malos Estos güeyes Los que tiran corazones Son los bubulubus Esos no Estos no Estos son las gotitas Las gotitas Sí Las gotitas No te tiran nada Ahí está La vista Es que si te hubieras Entrado por Por el de abajo Es preciso una llave Claro Sí Porque Sí Porque como ves No Es como un lago Qué culeros Sí Qué mala onda Eso no es de cuates Eso no se hace A ver Ahí vas Muy bien Oh no Esto se ve muy peligroso Fuck No he acordado Que había una de esas aquí A ver si repito el milagro A ver si repitas el milagro Two for two Two for two Shit Verga No Era demasiada suerte Pinche madre Snap Demasiada suerte Ah Was a reality check Reality check Te acuerdas de mi corazón Tienes la bomba aquí para nada más Para que no te la Ah sí 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 Van punto Van punto No comentamos Sus títulos Y de repente dan cosas Pero Muy esporádico Y generalmente dan más rupias ¿No? Sí Más Sí Los murcielaguitos Es lo malo de De este nivel Ah ya no tenemos la escalera Ah no Es que esto no es escalera Sí son bloques Lo malo de este nivel Este Es que los enemigos Son súper marros Hay poquitos cuartos Donde puedes Este Farmear cosas Eso Para arriba Bueno ahorita que se No se quitan Dirección equivocada Vamos de aquí Este lugar es horrible Ah Por favor Derme algo Vente si sales Y están Y se ven a aparecer No Estos no Nada más Los pinches murciélagos Hacen eso Ya No Se ve que te has falta Dinero Los rupios Te estás muriéndote Págate un doctor Arriba Derecho Todo derecho Para arriba Para arriba Para arriba Que las calaveras No te asusten Porque no te bajan nada Ah no me baja nada Ah nada más me detiene No pues nada más te paran la espada Sálgate de ahí Octavio Ok Take two I don't know Botón equivocado Perdón banda Muévete Octavio Wrong botón Uf Nah Oh 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 Walking to the waterfall Ok No resiste la tentación de pegarle Porque ahorita te va a matar Esto va a ser peor Traes bomba Traes bomba Pues boomerang wey No 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 te acerques No le arriesgues wey Te puedo venir por ti ¡Oh Dios mío Octavio! ¡Vas a morir! ¡Oh! Bueno ya vimos como era el cuarto ¡Mortal Bite! Si quieres lo puedes intentar Rafa ¿Quieres intentar Rafa? A ver pues veamos Para que vayas directo al jefe Ya es lo único que falta ¿no? Este yo creo que sí No sé si la plantita esa de cuatro cabezas reviva Si reviva este Esperemos que no We're in trouble ¿Cuántos osciladores tenía el NES para poder hacer la música? Tiene cuatro canales Cuatro de los canales Son uno triangular Uno cuadrado Y dos de ruido Es que yo sí Una vez ¡Wow! No necesito su basura ¡Huido, huido! ¡Bolsa! Ahí se quedó Pique la graciosa Es el consejo del gracioso No hace falta dinero Definitivamente Oh, excelente Buen drop Se compadeció el tiro de juego Hasta la vista Caras de nalga No voy a salir nunca de este calabozo Moriré aquí o no terminaré Pero no me importa No voy a desaprovechar esa oportunidad No, esos murciélagos son terrestres Béciles Octavio todavía no acaba El doctorado Así que todavía no va a estar viviendo aquí en México Así que no lo van a ver seguido Así es Aún no Directo a las cuchillas de la muerte, Rafa Bien, cabrón Porque este enemigo es una pinche lanta Guauzontle Se acaba de suscribir vía Prime Muchas gracias, Guauzontle Bueno, también, ¿no? Dice Rafaquel, puede así Yo me acuerdo que puedes matarlo con bomba Dice Rafaquel No necesita estas cosas No necesita esas cosas con la Masters No, ahora vamos por la Masters Ah, vamos, sí, sí, es cierto Vamos a caer el corazón que nos falta Y ya podemos ir por la Hora de robar un banco Hora de robar un banco, banda Let's do it Ah, pero estamos cerca del otro corazón ¿Por qué no? Ah, vas a ir por ese ¿Por cuál? De la balsita Ah, es que está hasta allá Está hasta allá, sí O te veo que ir ese corazón Es de los más fáciles, ¿no? Sí Ya que tienes Consigues la balsa Ya tenemos los dos Ya tenemos para los dos corazones El de la balsa Y el de la escalerita Con permiso A la carga De hecho, ¿cuánto? Aquí hay que comprar algunas cosas Ah, el anillo, ¿no? El, híjole, el anillo ¿Es doscientos cincuenta? Son doscientos cincuenta Ah, sí, eso no nos va a alcanzar Eso no nos va a alcanzar ahorita Bueno, pero ahí hay una Tiene que ser así como que un rind Durante un rato Yo creo que lo que podemos Lo que sí podríamos comprar Son flechas Ah, sí, sí, sí Que son ochenta, creo Chinchunchando, ¿no? Quince bits Dice ¿Qué habilidades se necesitan Para estudiar en una universidad De los Estados Unidos? Pero no escuché la pregunta ¿Cuál es? ¿Qué habilidades se necesitan Para estudiar en una universidad De los Estados Unidos? ¿Qué habilidades se necesitan? Bueno, primero que te admitan Es lo más importante Inglés Una vez que te admiten Para que te admitan Tienes que Saber inglés Saber inglés Porque tienes que tener Una calificación decente En el TOEFL O en cualquiera de los Exámenes de comprensión De habilidades de inglés Y además tienes que tener Una buena calificación Para el En mi caso O sea, lo que te pide ingeniería Es el GRE Que básicamente son los Exámenes que piden Como requerimiento Para graduate school Cualquier universidad Si vas al área De marketing O al área de management Pues te piden el GMAT Este Si vas a ciencias O ingeniería Es el GRE Entonces tienes que tener Una muy buena calificación En esos exámenes Esos exámenes Lo que prueban Es tu habilidad Lógico-matemática Y de dominio Del idioma inglés Entonces este Pues sí Básicamente es tener Una muy buena calificación En el examen De comprensión De inglés Léase IELTS O TOEFL Y tener una muy buena Calificación en GRE Para poder Para que te admitan Esos son mis recomendaciones Y bueno Obviamente tener El grado Ah bueno Y obviamente tener Puedes tener Desde licenciatura De hecho Bueno Esto es una recomendación Importante O sea Puedes aplicar Desde que tú terminas La licenciatura A algún programa Este De 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 posgrado En toda alguna Universidad americana Entonces eso sí puede ser O sea No te tienes que esperar Hasta tener una maestría Para poder aplicar Al doctorado AstroZombie B Acaba de suscribirse Vía Prime Muchas gracias AstroZombie Por favor Échenle sus tiburosos Pregunta Satoshi Que si terminamos El Zelda 2 Rafa es súper fan De los Ah si te gusta el 2 A mí sí me gusta el 2 Me gusta mucho No Es un consenso Por el cambio De formato Es que es uno De los patitos feos Bueno A él le gusta Y tiene sus fans Tiene sus fans Ahí Ahí Corazón Por el corazón Esa cosa Mi de un viejo Este Gracias I steal your shit Ah De verdad Supongo que te comes El corazón ¿No? Sí Supongo que sí En la muerte En la muerte Uh Uh Generoso 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 el juego El día de hoy En esta pantalla Más bien Estuvo cerca Muy cerca Corazón Listo Ahora sí ya podemos ir por la Espa Mágica Magic sword Lechas Lechas Sí Van a ser muy útiles En Contra los conejitos Ah sí Los conejitos Una demencia Una demencia Así es Una locura Una demencia Es el siguiente Me gusta Me lo voy a robar Qué mal el arbolito No 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 Es el 8 Sí 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 O Decísalo ahorita si quieres Pero you're gonna get wrecked No Sí Un icono get wrecked Acordá que nada Puedes tener 8 bombas Sí Hay forma de aumentarle Pero Pero es una latita ¿Es vía de cartas o algo así? No Es este Pagándole a un viejo En un dungeon Además Es en el dungeon 7 Ok No vamos a hacer eso Ok Abandonar Abandonar Esa empresa Sí O sea Ni siquiera Yo que soy un tromodito Con lo hacía No Qué basura You just don't do it Yes don't do it Pregunta ¿Y qué hace la poción? Te rellena Te rellena la vida Es una Es la poción roja Y la poción azul De hecho Ahí la buena es la Es la roja Porque esa Es básicamente Dos pociones Pregunta Chinchun Char ¿Cuál es tu Zelda favorito? Octavio ¿Mi Zelda favorito? Creo que sí Es ocarina Sobre todo Por el momento En el que lo jugué Y Sobre todo Porque vi materializados Muchos de los enemigos Que Que conocí O que Al que me introdujo Este Zelda Que fue el primero Que realmente jugué Y yo creo que Todos nosotros jugamos Este fue el primero Entonces ver realmente ya O sea Cómo se Cómo era en 3D Lo que tú habías imaginado ¿No? Que Como puedes ver Aquí Los diseños de los enemigos Son muy incipientes ¿No? Entonces lo padre Era que Tu imaginación Tendría que hacer La mayor parte Del trabajo Para gozarlo Y ya O sea Ver en Ocarina of Time Como materializado ya Este En 3D Fue una revelación Me acuerdo Que fue uno de esos instantes En los que jugué Ocarina of Time Y mi vida nunca fue la misma Mi vida cambió Para siempre Ok ¿Dónde te tocó Octavio? Fue especial Fue especial Fue gentil Fue muy gentil My special place Gentle Very gentle So very So gentle No Creo que no Es por abajo Ok Raus Kid es más fan de Zelda Que Rafa Kid es fan de Zelda Enfermizo ¿Cómo es enfermizo? Compra todo Tiene un tatuaje de Zelda Ok Entiendo Oh Dios mío El frame rate You need it Oh you need it now Man ¿Cómo saben? ¿Cómo saben tanto de ello? Somos amigos Ah ok ok Tú sabes Hablando 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 ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Hablando Ahí está Ok Ah si Yo estoy diciendo JoJo Star Que dice que Kid Piensa que Zelda Es un RPG Entonces eso ya es cuestionable Ya no Ya no dice Ya jugó RPG Entonces ya se dio cuenta Que es un RPG Ya se dio cuenta Que Geralt Es otro pedo Es otro pedo Ah Geralt Geralt tocó aquí En un lugar especial También Ah esos lugares especiales ¿Cómo olvidarlos? Si tienes suerte No se te cae Tienes mucha suerte La gacela Como una gacela Señores Esos En Breath of the Wild Son una pinche lata Y más si está lloviendo Si Soy un fantasma Fuck rain Fuck rain Fuck rain Se ve más asustado Tengo un sostén Vean mi sostén azul Admiren mi sostén azul Es de una sola pieza Te quedas ahí por favor En lo que yo voy haciendo Un chanchullín aquí No me sé Este chanchullo ¿Qué está haciendo? Ahí está Oh Clearly a pro Claramente era el único juego Que tenías Esto solo puede probar una cosa De nada o triste Nice ¿Again? ¡Anoda! Uh, ya No salió floles O sea, la agarro Ya, dominada Soy todo De nada Gracias Ambas Ambas Nightwell995C Resuscribió Vía Prime Por sexto mes consecutivo No, ya No, si Esos cuatro ¿Y cuál será La siguiente empresa Por fin puedes matar Las margaritas ¿Y cuál será La siguiente empresa Del doctor Octavius Secuestrar a la María Juana? Eh, no No, no es ese tipo No, no soy ese tipo De doctor Así es Maligno, no Y Asael0586C Resuscribió Vía Prime Por segundo mes consecutivo Y dice Muchas gracias Por su esfuerzo Se agradece todo el tiempo Que le invierten Para darnos tanto contenido Pues, Asael Muchas gracias por vernos Lo más importante Gracias por vernos Claro Échenle sus Cthulhu Tanto a Nightmare Como a Asael Ahí está Quiero este Ah, perfecto Ya, justo Queríamos aparecer a él No es lo que queríamos No es lo que queríamos Muy bien Ya Te va para el Al calabozo O sea, Rafa no te lo puede acabar La banda quiere verte jugar a ti Gracias, Rafa Ya estás más bofeado Ya tienes la mejor espada del juego Oh, no Y ahora voy a ser ridículo Ah, pero eso nada más Es para que aparezcas Para abajo Izquierda ¿Ya tenemos el anillo? No, ¿verdad? No Nos falta el anillo Es que el anillo Arriba, arriba El único anillo único Ese de tu mamá ¿Qué, qué, qué? Para arriba, para arriba No entenderías Esto suena Suena muy sospechoso Es una reseña Qué bárbaro Pinche talonierda Yo te voy a vencer Este para la izquierda Creo que sí Que no te deja en paz Aunque Sauron haya matado a tu mujer Creo que sí Creo que sí No me acuerdo Hizo que lo hubiera Derecha, todo de la derecha Algo así El único anillo único Es el de tu mamá Ahí te voy Y sin babá Y sin babá Oye, esa última la forzaste Esa última la forzaste Arriba Este, no Derecha Una derecha más Arriba Izquierda Arriba Arriba Ah, sí, esto está hasta el top No 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 Surprise 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 Here we go Surprise Surprise Está cabrón, ¿no? Que el primer celda tenga una máscara No, no, no Los odio Vamos nosotros Snap A ver Que reno Pero El de Death of the Wild Ya tenemos en el final Para eso lo compramos Odio a estos individuos Los conejitos Los conejitos A mí se supone que Les molesta El sonido, ¿no? Sí Creo que esa es la pista del manual Es la pista del manual Pero del Famicom Del de Japón Tenía un micrófono Ah, sí Entonces podías hacer ruido Y los matabas Ah Es por eso Es por eso Hacía sonido de fresilla Y se murió Oh, no Mi debilidad mortal La trompetilla Maldito Link La trompetilla Ay Las momias Esas es aguantan Aguantan tanto Eso es suficiente El pinche Magic Sword Ya se la pelan Eso es suficiente Ahí está Esa era Esa era la pista Esa gente Que vive adentro Los carabozos ¿Qué come? Guerra, obviamente Claramente tiene Musgo Entonces, banda Para poder hacer el truco Los conejitos Antes de la Playstation App en su móvil Y usar ahí El voice chat Ah, aquí es lo De las bombas Creo De que puedes Aumentar tu repertorio Ah, ¿quieres que lo hagamos? No, no No quiero No, no quiero Con ocho tenemos No autoriza No autoriza Porque además Son seis Y si te gastas uno Ya te Ya Ya valió Ya valió mal Tengo un error Exacto Ah Acércate 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 Quiero algo Te quiero matar Ah, no Ah Te salió muy caro Ese enfrentamiento Carísimo Grumpy No, es que ¿sabes qué? Necesitas la flauta Antes Ah, sí, sí, sí Ahorita no vale la pena Que te voy a estar arriba ¿Para abajo? Ajá Ah Creo que yo me acordé Este ¿Para abajo? Bueno, ahí está el mapa El mapa ¿Verdad? Si podrá Si podrá Usa si no la Usa la vela La vela Usa la vela Casi no la usas Pero bueno No te preocupes No, es que no se gasta Nada más La echas en un cuarto Ya se te gastó Pero Vuelve Ahí está No, no hay forma No, no se puede Está en la T Otra vista al mapa It's on the power team ¿Te gastaste una llave Para eso no, ¿verdad? Ah, no Ah, no No pasó nada No harm done ¿Para abajo? Para abajo Vete para abajo Ah, hay que regresar Ok Sí, vete Para abajo ¿De izquierda o de la mapa, no? Sí, izquierda Izquierda Y de arriba Creo que arriba es para el mapa Por si lo quieres Sí, arriba es para el mapa Puesto una llave pero Vale la pena Ahorita vale la pena El mapa siempre era la pena La brújula quizás no tanto Pero La brújula no tanto Sí, sí Aquí nada más se indica Donde está el jefe, ¿no? Sí Aquí sí That's dumb That's dumb Bueno, en estos juegos todavía En estos juegos todavía Como que tenía cierto sentido Porque hay mapas que no son de Solo sigue el derecho y ya llegaste ¿Ve? No Aquí sí tenía su utilidad No, regrésate Regrésate Ah, tú sí quieres que Sí, no Regrésate ¿Sabes qué? Regrésate al principio Al principio del calabozo Al principio Y este Pero ya en Por ejemplo La link to the past Sí, la brújula para el jefe Si era Este Sí, es al final del calabozo Así es Pared de la Izquierda Bomba Detónala Explótala o lámela Lo que quieras Nada Entonces No hay cuarto De hecho Si ve el mapa Ahí no hay ¿Cuál? Es que luego hay cuartos ocultos Ah, sí No me acuerdo Yo pensé que todos salían En el Entonces Tiene que ser esa Tiene que ser esta Black Ahí está Ahí está Él ahí Ah, tiene una bomba Te dan la bomba Por si te quedas aquí Porque cuando matas a todos No se abre esa puerta ¿Ah, no? No Ay ¿Qué pasó ahí? Que me encierto Un lapsus Perdí, perdí ¿Qué pasó? Ese fue un lapsus ahí Me encañó Terrible Para todo Este Del otro lado también Aquí también Sí, ahí también Ah, sí, claro Sí, sí, hay cuarto De este lado Ajá Costó muy caro Ese lapsus Pues sí, te bajaron Bastantes corazones No, no Fue terrible Alastor Zoulero Este No puede ser ¿Cómo se llama? Usa bombas Usa bombas también Alastor Zoulero Dice Se resuscribió Vía Prime Por noveno más consecutivo Y dice ¿Pero qué clase de gordo Bastardo Es ese cuarto Sujeto? Ah, más Porque estos meses Bajan No, no puede Tienes que matarlos Tienes que matarlos No, pues ya Creo que ahorita ya Que me maten Lo que puedes hacer Sí, lo que puedes hacer Bueno Es nuestro amigo Sí, es el Octavio Es nuestro amigo Get wrecked Me olvidaba Que estaban Todavía estás A one hit kill Te pegan Te matan De todos modos Sí Sí Ese kill echando la sal Echando la sal Por completo Puedo ver Medio segundo Al futuro Agradezcan que no estoy usando Mi poder para el mal Tienes dos hits Es que aquí no te Snap Aquí no te regresan Toda la vida Bombas Como dice El chap Si ya no puedes Después de hacer Chaps Y ya Super mal Posicionada Es que además Hay que esperar Que me guste Eso Piñones No I don't want To waste Those bombs A ver Chismadres Ya Ya llegó el crack Ya llegó el crack La gacela Incluso las gacelas Incluso las gacelas Sí ya Este punto ya ¿Estás esperando que tiene bombas? Sí Estoy Quiero farmear algo Corazones Bombas No sé Lo que sea Lo que no sale Si farmeas afuera Igual sí Voy a tener que hacer Más fácil No No creo que ellos Estuvan nada Corazones Muy bien ¿Qué pasó? O sea Apareció el item encima Pero también está el otro Ah ya Ok bueno Tú tienes tú tan mal Pero No voy a Son dos kits Nada más todavía Sí Contra los Caballerangos Nada Son cuatro pantallas ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah esas cosas Ah bien Rafa está sorprendido Una segunda entrada Al mismo lugar Gracias Miyamoto No 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 Wonderful Eso Eso era lo que tenía La segunda entrada ¿Eh? Con que ese era el secreto Gracias Miyamoto A slap A slap from Miyamoto Insolente Girobet Girobet No Cinco bits Dice Buenas mis gorditos Y distinguido invitado Puro juego chingón Para celebrar El último streaming Regular Excelente Muchas gracias Girobet Échenle sus rodolfos Por favor Ahí están tus bombas We Ahí están Ya estamos Nice Now we have everything Lo único Que te puede Frenarnos Es nuestra propia incompetencia Joshua D.D. Dice Pinche caca All in Uy ¿Verdas tratar de buscar un corazón? Sí A ver Sí 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 Quiero Quiero hacerlo Las momias no No son Nada No están comparando conmigo No bueno Gracias Gracias por nada Chingadera Ok Vamos a esto Bombs away Bombs away A ver Así puedes Agrúpalos Yo creo No me vas Excelente Y Rafa chillando No es que no sé qué Dispararles Fire away Ay wey Dice Dead Stars That's how it's done Dead Stars 1994 Dice Oye Si ya pasé dos veces Dark Souls 3 Sin reparar mis armas Es normal o es algún bug No me acuerdo si en Dark Souls 3 Reparan tus armas cuando te citas en una bonfire Creo que sí cuando llegas a una bonfire En el 2 pasa eso Pero en el 2 pasa eso Entonces puede ser que ese sea el problema Creo que sí es este Shit Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Estás bien armado Así Dios mío Estoy tan sobrecalificado Para destruir este maldito cuarto Pobre de mí Alquien avísen a mi mamá Cogerse Rupia Bopse away Bopse away Ahí está Let's play some music Let's play some Flautita Dice el crocs que si en el 3 también se repara O sea, es por eso Si me acuerdo mucho del 2 porque en el 2 Hecho la durabilidad de las armas está en la verga Es corta, es muy corta Entonces ahí si, cada vez que te sientes en una bonfire Voy por el frisquijo de la chingada Cada vez que te sientes en una bonfire Te la recuperan ¿Cuál es la lógica de eso? Es que es un juego en donde Conforme vas usando tus armas se van gastando Entonces tienes que repararlas En el primer juego tienes que O bueno, puedes comprar un kit también de herrero Sí, un kit de herrero Y te la reparas ahí Pero en el segundo con que te sientes en una fogata Ya, se repara solita Pero por lo mismo de que es más fácil repararla Se gasta rapidísimo DeAndre Puba donó 125 bits Acá algo para las quecas Por cierto, ya hablaron del anuncio De los Games with Gold de enero Se viene celeste Ya no hablamos de eso realmente No, ya al final ya no tocó por el podcast Pero está bien Si tienen los Games with Gold Bajen celeste Yo apruebo mil por ciento Bajen celeste, sí De hecho yo no he comprado celeste Debería comprar celeste alguna vez Yo no sé de qué están hablando Un juego bastante bueno de este año ¿Celeste? Uno de los mejores Celeste podrías jugarlo ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Lo apruebas para mí? Sí 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 lo captas Sí lo cachas Sí lo cachas Sí me cachas, joven Sí me cachas ¿Quién era el sí me cachas? ¿Quién era? Sí, sí ¿Quién era? Lo que estoy tratando Lo que estoy tratando ¿Recuerda? ¿Tú te acuerdas? Sí me cachas, joven Era este El de cinemática No me acuerdo cómo se llama Ah, el René René Ah, René Sí, sí Tienes toda la razón Era René Ese individuo Exacto Sí me cachas, joven Yo lo tomé con René Yo tomé con Barquines Con Barquines Con Barquines Que en paz descanse Sí En paz descanse Barquines Chinchunchan pregunta Que si era un stream De Final Fantasy V Ese es uno de los Final Fantasy V Que nunca he jugado Volad, flecha Cota del viento No Y las orejas De esos bellacos No sé si está disponible En algún lado Así como fácil Supongo que en Steam Supongo que en Steam O en alguna consola Virtual así, ¿no? Tocad la flauta No sé cómo destruirlo Oh my God He did now No mames Pobrecito Didn't see it coming Y ahí Y era todo Right in the middle of the eye Literalmente Oye, hemos terminado cinco niveles. Entonces queda media hora. Yo creo que eso nos va a dar para el nivel seis, porque el nivel seis está... Es más, recomendaría que ahora sí fuéramos por el pinche anillo, porque en el nivel seis te van a hacer pedazos. ¿Por el anillo o qué? Sin el anillo, sí. Porque hay monos ahí que de un fregadazo te bajan dos corazones. Con el anillo. Con el anillo. Let's go. ¿Está por acá? ¿El qué? ¿El nivel seis? Ah, el nivel seis sí, porque ahí es donde tocamos. Sí, sí, sí. Si vas al nivel seis, vas bien. Pero si vamos, entonces, ¿o no? Si vas por el anillo, no. Si vas por el anillo es este... ¿Bajamos? Más bien tendrías que regresar. Ok, a ver. Rauz86 donó 15 pesos antes y dice, hoy terminé Red Dead Redemption 2 y solo puedo decir que es lo mejor que he jugado en los últimos años. Y qué gran personaje es Arthur Morgan. Solo un detallito malo, pero es muy personal. El cual no diré por respeto a la banda, ya que es un spoiler. Ok, saludos a ustedes. Bueno, bien, muchas gracias. Y Char, cuido unos 50 pesotes. Izquierda o derecha. Derecha. Dice, hey gorditos, ¿qué les pareció la Capcom Cup? Yo le iba a Zangief, pero pues lástima. Le encontraron la forma. ¿Cómo ven al Cage, el nuevo personaje? ¿Al Cage? Pues es Evil Ryo mezclado con Oni, entonces está interesante. Y estuvo bien, o sea, yo las partidas que vi estuvieron entretenidas. Ahorita sí, por donde quieras para brindar. Pero sí se notó muy cabrón que Gachikun estaba en su prime. O sea, Gachikun amaneció ese día para ganar, porque estuvo imparable. Creo que hubo un rato en donde nadie le había quitado ni siquiera una pelea. No, pues llegó hasta... Él llegó en winners, ¿no? Llegó en winners, o sea, llegó hasta la final sin perder ni una sola pelea. Sí, no, o sea, y Tazán lo... Le hizo reset. Le hizo reset y todo, pero... Pero Gachikun se lo da también igual. No, no puede ser. No, sí, Gachikun amaneció ese día con ganas de ganar la pinche Capcom Cup. No puede ser. Échenle sus Charly's a Rouse y sus... Dabes a Charcui. ¡Oh, perfecto! ¡Uy, está en la! Que Andrako quiere arreglar unos juegos, pero que quiere que hagamos unas preguntas. Pero estamos aquí en medio del stream y todo. Sí. Es más sencillo que lo arreglar por Twitter o algo así. O sea, estará complicado andar haciendo una mecánica y luego aquí viendo en el chat a ver quién respondió primero y demás. ¿Por qué no? Mejor nos mandas un Twitter y le damos retweet para ver quién lo quiere. O si quieres mandar allí una mecánica o algo así y tú te encargas con todo el gusto. ¿Están yendo por el anillo o nada? Están bajando por ahí. No, estamos bajando para... Está farmeando un poquito de dinero. Necesitamos dinero. Sí, este... Son los 250. Sí, es que ahorita sin anillo o... Aquí no me acuerdo de algo. Sí, sí, sí. Si lo empujas hacia arriba, la de la izquierda. Eso. Ah, ok. Muy bien. Anywhere but here. No, actualmente no me gusta. De hecho, no me gusta este. Quiero regresar. Este es el izquierdo, sí. El tercero. As you wish. If you need round, you want to rest on the end. Quiero que cera. Ah, ok. Ahí está, mira. Puros pinches pulpitos. Creo que los que tienen más drop rate son las arañas. ¿Las arañas, sí? Bueno, por lo menos es lo que no me ve sentido. No sé qué tan equivocado es este. Podría ser el caso. Ya, mejor vayan al casino y jueguen ahí. Una. 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 Mejor que ninguna. Ten una rupé. Una rupé. Ah, no puede ser. Otra rupé. Otra rupé. Dice Alcrox que en la esquina superior derecha del mapa hay 100 rupias gratis. En la esquina superior derecha. Ok. Ok. Vamos. Vamos para allá juntos. Porque hay otra cosa que podríamos hacer. Necesitamos hacer chanchullo con los save states. Podría ser. Pero no. Cupa Rica acaba de resuscribirse vía premio por cuarto mes consecutivo y dice felices fiestas. Gordos y a toda la banda también. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias. Si consiguen las 100 rupias ya van a estar en 220. Ajá. Si no nos va a faltar nada. Hay un chingo de arañas. Hay un chingo de arañas. Una rupé. Agarra esa rupé. Lalo Corgan. Se acaba de suscribir vía prae. Muchas gracias. Muchas gracias. Lalo Corgan. Echen los tiburosos a Lalo y a Cuparric. Sus cutulus. ¿A qué? No me acuerdo de este lugar ni siquiera. Es que es pajar. Ah, no, no, no. No queremos perder ahorita nada. Let's play Mami Making Game. Casino. Casino. You gotta risk it all to win big. Es que yo no me acuerdo cómo hay, si hay forma de. ¿Es lo que crees? Es una pared invisible, están diciendo. ¿Es una pared invisible? Ese, fíjate que. Hay un muro falso ahí. De hecho dicen que hay un muro falso ahí. Aquí, aquí. Adentro, adentro, adentro. A la derecha debe de ser. O sea, tienes ocho bombas. No, pero ahí no. Pero ahí no. Afuera. ¿Ahí? ¿No puede ser ahí? Afuera. ¿Afuera? Tendría que ser afuera. Ahí. O sea, tú dices, pongo una bomba a la derecha o izquierda. No creo que sea. Si no recuerdo nada. Si vas a la derecha, tienes que ir a la derecha, ¿no? Aparte es. Muy bien. Si no. No. Ok, no es ahí. Es en la otra. Hay un muro falso ahí donde están los troncos, dijo. Abajo. Abajo a la derecha. Ok, donde están los troncos. Ok. O sea, el casino. El casino. A la arriba del casino. Arriba a la derecha. ¿Ahí en la esquina? Ok, sin su madre. No. No. Entonces, arriba del árbol. Al norte. Al norte del bosque. Ok. Pero no creo que sea... Ahí está. Ah, ahí está. Perfecto. Ah. Ah. It's a secret to everybody. Dame. Son 100 rupias. Gracias. Give me your shit. Bueno, no nos falta mucho. Ya, ya está enfilando mejor. Sí, vamos para allá. Igual cámbiate las espadas. Sí, por lo menos haya la tentación. De B. Llegando la big time. Vamos al casino. No. Gástense todo lo que pudieron. Clásico. Jugador, jugador compulsivo. Ay. Ay. No la vi venir. Ya. Let's play with these guys. Luisiano dice, ¿quieres ganar un dinero chingón? Ya hemos entrado. Ya, ya entramos. Sí, sí, sí. He entrado uno de los It's a Secret. It's a secret to everyone. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me recuperan. Si estás atacando, te vas a hacer el escudo. Claro. Pequeño detalle. No vieron nada. A la... Eso. Sí, a la izquierda. Todo... Arriba. Izquierda, izquierda. Todo izquierda. ¡Dam! ¡Qué tiro! ¡Sniped! Izquierda, todo izquierda. Todo izquierda. Saludos hasta Tabasco, Rey Espresso. Saludos. Nice. Vamos, es tan fácil esa. Mátalos. Mátalos. ¡Tenme su dinero! Bueno, ya tienes otra vez. Quítales el dinero para lunch. Arriba hay unos monos, ¿no? Es dinero de su torta. El dinero de la torta. Para la torta. Pobrecitos. No creo que coman tortas. Comen manos. Bueno, comen piedras, ¿no? Yo digo que sí. Y cubanas, los cabrones. Y cubanas. Ya ves, se traía para una doble. Se traía la doble cubana. Para la doble cubana. Es que era quincena. De esas de intersección de Avenida Grande. Sí, pone. Fue el fanfest. Ahí estuve. Ahora que no la necesitas. Ahora que no la necesito. Ahí está. Un taquito. Jonah pregunta que si haría una serie de A Link to the Past. Sí, sí la haría. Pues ya, hagamos el reto. 8.50. Serie de A Link to the Past. Puede ser. Puede ser, si quieres. Porque para que no sean solo dos miserables streams. Puede ser Zelda 2 y este. Y el A Link to the Past. Sí. ¿Cuánto te tardas en el Zelda 2? ¿Otros dos streams? ¿Tres streams? Tres streams. Si todo sale bien. Porque Zelda 2. Arriba. Arriba. Sí, sí, sí. Aquí es. Ah, no. Ahí no. Ah, no. Funciona. Esa es la medicina. Compra la cuareta. No, no. Todavía no la compré. No, no, no. No, para arriba, para arriba, para arriba. Hacemos eso. 8.50. Escuchadme. 8.50. Serie de qué? Zelda 2 y A Link to the Past. Este lo terminaremos después. Bueno, podemos agregarlo en el montón si quieres. No creo que falte mucho. Les faltan como tres calabozos, ¿no? Este, sí. 6, 7, 8. 8. No, falta 4. 4, sí. Y el 9 sí es este. Sí, no. El 9 es este. El 9 está, está cabrón. Ay. Uy. No es cierto, Dr. Solus. Este Octavio no quiso que hubiera serie de Breath of the Wild. Ajá, sí. O sea, échale la culpa a Octavio. Él dijo, no. ¿Qué es esa basura? Yo quiero jugarlo solo. Chivo expiatorio. No quiero saber de nadie. Una rupee más. Necesitamos una rupee más. Mamá, me das una rupee. Show me the money. Ahí está. Listo, ahí está. Es el del SM. Ah, pégale, pégale. Yeah. Boy, this is really expensive. It is, but we want it. Eso, pero lo quiero. Gracias. Ok, vámonos a la calabozosa 6. Ya estás azulito, güey. Supongo que es blanco, ¿no? Bueno. Es algo. Estás morado. Lo que tú quieras que sea. Estás morado. Estás violeta. Tiene frío. Huifán acaba de resuscribirse vía Prime por 15 meses, Otis. Y dice, Octavio, te maldigo con mi último aliento. Oh, qué fuerte. Perdón. Y Girobet no no 10 bits. Y dice, Octavio, ¿podrías decir con tu voz más sexy de locutor, Fanta, la bebida ideal para invitarle a la suegra molesta o a esos duchas de la oficina? Wow, eso está muy largo. ¿De dónde está? Aquí está. Este chiquito. Me gusta leer. Fanta, la bebida ideal para invitarle a la suegra molesta o a esos duchas de la oficina. Grafaitzando, ¿no? 15 bits. Y dice, otra vez, al culito del stream. Efectivamente, faltan 15 minutos de stream. Pero llegaste. De Demagot. No, de Demon. Dice, disculpen la ignorancia, ¿para qué sirve ese traje? Te baja a la mitad, ¿no? Te baja a la mitad del daño. Es mejor armadura. Sí. ¿Es donde tomamos la balsita? De hecho, esto no me acuerdo. No, este, el sexto. No, mete para arriba. Nos vemos, Luis Peme. Suerte izquierda. Ah, la flauta, sí, la flauta. To the left. No, 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 este no es el de la flauta. La flauta es el que está al ladito del cementerio. Pero vamos a tomar este atajo para llegar. Ah, sabio. Ay, güey. Pero pues vete de la pinche. Pero el atajo, cabrón, pero... Arriba. Puede ser. Vete arriba, vete arriba. Vete arriba. Antes, salte de ahí, tantito. Y andate con el ladito. Y andate con el lad. Vete arriba y el lad. Ah, claro, claro. Sí, 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 el lad, claro. Está diciendo que es necesario que si vamos a ir a los tacos después del stream o si te vas a echar otra vez para atrás. Con los tacos. Fuimos a los tacos a comer, de hecho. ¿Cuál era la izquierda? Sí, creo que sí. No. Nope. Wrong. Hoy fuimos a los tacos, de hecho, a comer. Así es, nos echamos unos buenos tacos. Con todo y chicharrón de queso. Uh. Uh. No, no pusieron nada. ¿Del medio? Es la derecha, ¿no? Hace rato venimos. No, el del medio. ¿Del medio? Ay, y es que los cambia. Vete entonces por el del medio. Y... Otra vez, otra vez. Regresa, no es ahí, no es ahí. Sigo confundido. Victory Mega dice chicharrón de queso. Izquierda. ¡El medio otra vez! Ahí está, ya. Y se quiere resolver el problema de nuevo. ¿A poco no hay chicharrón de queso donde vives, Victorio? No, 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 es para la izquierda. Puede ser que desde Sudamérica no creo que haya chicharrón de queso. No, es que hay triste lugar. Arriba. Yo no me ponía tan triste, yo no como chicharrón de queso. Sí, eres el único que uno comió en la mesa chicharrón de queso. Ahí está. Nivel 6. ¿Este es el Nanji o...? Este es uno... Bueno, el chicharrón de queso básicamente es una costra de queso. Eso es lo que es. Antes de irte para allá. Es queso quemado súper salado. Es muy rico, es muy rico. ¿Verdad que es muy bueno el chicharrón de queso? Es muy rico. Es muy rico. Rafa approves. Eso es lo que decía, ves, dos y tienes la armadura. Híjole. Es una locura. Son los maguitos. Los maguitos. Los maguitos. Victorio vive en la Ciudad de México y nunca había escuchado de eso. Oye, ¿qué pasa? O sea, yo no como chicharrón de queso, pero sé que es. Por eso sé que no me gusta. Veo una taquería. No una taquería de las que estás parado. Yo nunca me he olvidado. Tiene que ser una taquería de sentado. Donde te sientes. Y ahí puedes pedir un chicharrón de queso y te lo dan. Qué grosero eres, el G-Bord. Que le guste a Rafa, no lo ves, pero a Rafa le gusta todo. Oh, qué bajo estándar. ¿Te gustan a ti el chicharrón de queso? El chicharrón de queso, de hecho, no es mi hit. No es mi hit. Pero no me disgusta. No me disgusta. No es mi hit. O sea, ese que él sí no le gusta. No, no, no. O sea, no lo puedo tragar también, güey. Pero si comparas aquí, sí no me gusta. No le gusta. No, no, es que no le guste. Pero es como tu taco de pastor y no voy a comer tan mal. Sí, creo que esa es la misma filosofía que yo tengo. O sea, sí, no sabe mal, pero hay como 20.000 cosas mejores que eso. Shame, shame, shame. A ti sí te gusta, ¿no? Para bojanar. O sea, ¿quién está vociferando ahorita, Octavio? Ahí estás. Sí, eso sí es. Perdón, se pierde un poco la concentración cuando se está volviendo. Corre. Corre. Ok, bienvenido al peor cuarto del juego. No, de hecho no, hay peores cuartos. Esos maguitos son horrendos. Que no te pesquen los like-liques. O sea, los panquiles. Porque nos van a... Perdemos el escudo. Perdemos el escudo. No lo recuperas, ¿verdad? Tienes que comprarlo. No tienes que ir a comprarlo. Tienes que ir a comprar otro. Ojo. Old school shenanigans. Dos nada más, Octavio. Dos, voy pues y ya. Ya con esta espada los matos en tres madrazos. Muy bien. Qué comodidad de espada. Gracias, Rafa. De nada. Rafa, el servicio de la comunidad. ¿Qué comodidad? Ah, muy bien de la izquierda. Ok. Chinchunchándonos 50 bits. Una feliz Navidad a Octavio y a los gorditos. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Hideki donó 100 bits. Ah, mira, ¿los puedo repeler? No me acuerdo de eso. Sí, 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 no. Bloquea, bloquea. No apretes espada, güey. No, no, no. No ataques. No ataques cuando te disparan. Pero con calma, con calma. Pero ¿cómo mato entonces, güey? Octavio needs to smash. Hideki donó 100 bits y dice 100 bits para agradecer la presencia de Mr. Me Pica. Por cierto, ¿cuándo vuelve a aparecer en una reseña? No pronto. No pronto. A las cabezas. Mátalo, mátalo. Mátalo. No, esa no, esa no, esa no, esa no. Esa ya está muerta, esa ya está muerta. No puede ser. Esa es una cabeza fantasma, esa es una cabeza fantasma. Ah, no le di. Behold, your dead is a coming. Oh, snap. Raros 87. Dándole un chegue. You go, Rafa, because we are out to finish. Donó 15 pesotes. Déjame ver. Una pregunta en su opinión. Sí, recárgate. Con estos cuates. Es que te digo que este calabozo es una mierda. Raros86 dice, una pregunta en su opinión. ¿Cuáles son los mejores juegos de mundo abierto de cualquier generación? Qué pedo con esas preguntas enormes. Retail Redemption 2 es el más nuevo, está más vergas. Bueno, eso es todo. Ese feliz viaje, Octavio Felice está aquí en México, Rafa y Adrián feliz, lo que sea que vayan a hacer. ¡Descanso! Gracias. Buen fin e inicio de año. Muchas gracias, Raros. O sea, entendemos la pregunta, pero hermanos, es como para el podcast. Es un debate largo, ¿no? O sea, GTA 3, GTA Vice City, GTA Vice City, Zelda Breath of the Wild, Redemption, Horizon está bueno, Witcher, Skyrim, Fallout 3, Fallout New Vegas. Ya, con Steeners, o sea, un movie por sí. Medio. Y el mejor RPG de todo el mundo, obviamente, es Detroit. Obviamente, es una discusión en la que yo ni siquiera tengo para hacer eso. No estoy calificado. Siempre puedo dejar esa viva porque así, no, híjole, no aparecen los demás. No llegue. Ah, pero ni siquiera te bajó esto. Sí me bajó, nada más que no me alcanzó. Ah, claro, no alcanza a reflejarse en el... Ah, sí. Ahí ya ha recuperado. ¡Oh, shit! Ahí está el... ¡Volver a entrar! La entrada mágica de Miyamoto. ¿Será? ¿Viste? ¿Con calma? ¿Son más generosos, sí? ¿Permiso? Permisit. Te premia por encontrar el pasaje secreto. Como una gacela. Chinchunchan pregunta que qué haces en tu tiempo libre, Octavio. ¿Tienes tiempo libre? No tengo tiempo libre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que es un excelente pregunta. Pronto lo descubriremos juntos. ¿Te haría cagado, chap? ¿Qué te quitaran el escudo? Por supuesto que sería caradísimo. Estaría de 10. Hiciera lo mejor del stream. I'm a little pancake. That was close. I'm a little pancake. Pancake. Pinche madre, ya déjame pasar. I'm a gonna eat yo ass. I'm a gonna eat yo ass. Because I'm a little pancake. Sly Arbigo pregunta. ¿Has jugado algún Final Fantasy, Octavio? No, de hecho no. Octavio no jugó nunca Final. No, cada vez que Abraham jugaba Final no me dejaba tocar. Así es. Era un niño egoísta. ¿Qué es eso? Así es. Ese juego no es de equipo. Ni siquiera te lamentas de ello. Ese juego no es de equipo. Era un niño muy envidioso. Un niño muy envidioso. No, no es cierto. Cada vez que cambiábamos de juego. No, pues jugábamos Ninja Gaiden. De hecho jugábamos mucho Ninja Gaiden. Muchísimo Ninja Gaiden. Bueno, la época que también nos dio por Smash TV, ¿no? Ah, Smash TV. Grande. Grande, grande. Grande época. Nos costó, pero lo logramos. También este... ¿Cómo se llama este juego? Ah, ¿te acuerdas cuando jugábamos este? I'm seeing you being buttfucked. Nice. Este... Muy bien. No me acuerdo. Es que jugábamos otro. Otro juego como multiplayer, pero... Bueno, Golden Knight también, o sea. Bueno, pero viejito, viejito, viejito. De los viejitos. Puro rock and roll racing, güey. No jugábamos rock and roll racing. No tenía ese juego. Lo rentábamos. Wow, wow, wow. Estaba bueno, pero lo rentábamos, no lo tenía. ¡Un maldito D-pad! Que de hecho ahí lo tenemos. Rock and roll racing, sí, ahora es nuestro. Está en la colección. Ah, Mega Man también lo jugábamos mucho. Jugábamos mucho Mega Man, sí. Ya, confíese, jugaba mucho Hybrid Heaven. No. Ese juego no lo tenía. Ni siquiera me suena. Qué bueno. Creo que sí. La mochita. No mames, no ha sacado nada de ahí. Deja ver si sigue ahí. Es que fuimos hace como 15 días al centro. ¿En comprar juegos viejitos? Bueno, pasamos a comprar juegos viejitos. Ah, muy bien. Y entre ellos compramos Hybrid Heaven. Un juego horrible. ¿Por qué hicieron eso? Ah, chingadeo, deja de estar sentado. Son horribles esos hombres. O quimeras, más de quimeras. Eso es quimeras. ¿Estaba ocupado, güey? Estaba editando mierda desde el lunes. Ah, yo también, pero... Aquí está, puro X-Men Mutant Apocalypse. Oh, wow. Este es buenísimo. Sí, este es buenísimo. Así es. También compramos Magical Quest. Muy buen juego. I have no idea what is this thing. ¿Cuál, el Hybrid Heaven? No, el Magical Quest. No, el Magical Quest. Ah, nunca jugaste el Magical Quest. Squadron. Quizás estaba bueno. Ah, este sí. Ah, este también lo jugábamos mucho. Sí. Y Rafa perdió mi copia. El favorito de Octavio, Hybrid Heaven. Por eso compramos una. Muy mal, Rafa. Muy mal. Sí, no. ¿Ya se la pagué? No idea. Mi copia tenía todo desbloqueado. No idea about this thing. Está culero. Sí, es una obra maestra. Con ganas. Con ganas. Es una obra maestra en lo culero que está. Sí. O sea, este juego está en inmaculadas condiciones, este pinche cassette, porque nadie la jugó. Nadie la jugó. Pendejo, yo nunca la jugó. Por la peor compra de la historia. Sí. Yo creo que nunca llegué a acabar este juego porque me dio una hueva. Es la primera compra de la juego. Se ve como de peleas, pero no es de peleas. Es un RPG. Ah, es un RPG. Donde tus cuatro extremidades van ganando experiencia de forma independiente. No. O sea, que puedes tener un brazo acá súper buff y el otro, ¿no? Puedes tener un brazo acá súper buceado. Y estar cojo. Y estar lisiado. Quiero ser un musto, todo desaparejo. El brazo izquierdo está bien cabrón y la pierna derecha está bien cabrona. Y así puedes terminar el juego. Hacen nada más con un súper brazo. Supongo. Debe haber runs con solo. Ah, claro, ni lo jugaron. No lo acabó. Yo lo tenía. Yo lo compré. Era juego. Ah, ¿tú fuiste los que lo compró? Porque, o sea, la Club Nintendo, en sus mamadas, que luego decía, no, es que no necesitamos Metal Gear en el Nintendo 64, porque Konami está haciendo otra obra maestra, igual que Metal Gear. Se llama Heavy Love. Está igual chingón. Las mentiras de la Club Nintendo. Las mentiras. Marketing. Give me the button. ¿Cómo se llama esto? ¿Sí se llama el button? ¿Cómo lo llaman? Es el rod, ¿no? El rod. El rod. Magical rod. Sí, es cierto. Creo que este es el, esto es lo único de este nivel, creo que sí. Vámonos. Entonces, ahí. Oh. Ahí. Oh. Oh. ¡Ah! Un juegazo. Se ganó todavía un Rock Squadron 2, ¿no? Sí, está. Para el cubo. Pero eso no ha estado tan bueno, ¿no? Dicen que está muy bueno. Yo no lo jugué. Es que yo no tenía cubo. Yo tampoco. Yo nunca tuve cubo, entonces no lo jugué. Dicen que está muy bueno. Se llama... No, esto fue un poco... No, vamos por algún sema. Sí, vamos por algún sema. Dev MG Fire pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Qué me dedico? Estoy haciendo un doctorado. En ingeniería mecánica. Esa nomás es frustración porque no le puedo hacer nada a esa cosa. Oh, oh, oh. Ya ves, Rafa tiene lo mismo, pero es como una gacela. Y sí puede hacerlo. Sí, o sea... Rafa juega mucho. Rafa juega mucho. No se tiene que preocupar por pelear con los controles. Los hace de manera automática. ¡Uh! Esas cuchillas las vi muy cerca de tu... No mames, que me sorprende lo bien que está el cartucho. No, el heavyweight está... Solo está lastimado de atrás. Atrás se ve que le cayó un poquito de agua. Un poco de frustración, ¿no? Ya agarré la trifuerza. Por cierto. La pinche etiqueta está así perfecta. Es que la pinche cangrejón no hace nada. No hace nada. Ahí nomás le das un flechazo en el ojo y ya. Ah, la goma. Sí, cierto, sí, cierto. Y de. Pues ya son las nueve. Seis calabozos. Así que, vergas. Muy bien, banda. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este stream de Legend of Zelda. Después, ¿verdad? Así que es. Fue el último stream regular del año. Ya la siguiente semana si hay streams serán puros casuales porque yo no voy a estar. Entonces, no. De hecho, los gordos no van a tener acceso a este cuarto. Así que, pues, vergas. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, el placer fue mío. Increíble siempre compartir con los gordos. Y, este, muchas gracias por venir. Van de echar hype al chat. Muchas gracias por sus donaciones, suscripciones, resuscripciones y demás. Apoyo para el canal. Estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros este año, banda. En estos días van a estar saliendo los videos de recomendaciones. Hoy salieron las recomendaciones generales que básicamente son el top 10 de los mejores juegos del año según nosotros. Y en estos días van a salir también recomendaciones personales de los tres. Para que sean títulos extras que no pudimos incluir en el top general porque no lo jugamos los tres. Entonces, pues, muchísimas gracias, banda. Pásensela piolas, lo que sea que hagan en estas fechas. Felices fiestas. Felices fin, días finales de 2018. Feliz fin de año. Entonces, pues, muchísimas gracias. Ahorita nos vamos a dejar con un poquito de música y luego se han liberado así que chingón. Pidieron caballeros. Ah, bueno, caballeros. Ok. Uno, dos, tres. Caballeros del Zodíaco, cuando lanzan su ataque, entonando en su canción, la canción de los errores. Bien. Ahí estuvo. Hermoso. Ahí estuvo. Pues, muchísimas gracias, banda, por haber venido. Nos veremos después. Pásenela chido. Bye. Bye, banda. Feliz año. Chao. 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 Gracias por ver el video.